Vamos ahora al rubro sistemas y o normas de seguridad y control de origen nacional. En este rubro vamos a pedirle a Oscar Repeto de Newfair Company que se acerque para entregar. Oscar Repeto, por favor, si nos acompaña. En este rubro sistemas y o normas de seguridad y control, el jurado ha decidido otorgar una mención de honor y vamos a anunciar que esta mención de honor corresponde a Guásculas Magrís por equipo para el control de combustible BMC 300. Se trata de un monitor calibrado para medir la cantidad de litros de combustible suministrados hacia o desde un tanque de combustible fijo o móvil. A su vez puede controlar el acceso de combustible mediante una tarjeta RFID que identifica a cada usuario generando un historial de cargas y descargas pudiendo emitir los tickets respectivos. Está recibiendo el premio la gente. A ver si los convocamos. Básculas Magrís, por favor, que se acerque al escenario. Ahí llega, es grande el salón. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Equipo para el control de combustible. Qué bien viene esto. Agradecemos a Oscar Repeto, quien será responsable de entregar esta mención de honor que el jurado de CITA 2013 ha decidido entregar en este rubro de sistemas de seguridad de origen nacional. ¡Suscríbete al canal!